Es el tiempo específico de Leila Mejía y Roldán. Muchas gracias, don jefe. Dos cositas en las que quería referir brevemente. Era un tema que quería hablar, pero luego vi una denuncia que me pareció demasiado importante para dejarla pasar y quiero hacerme eco de ella por esta vía. Es una denuncia del fotógrafo conservacionista Pedro Genaro. Entre los tantos lugares donde él toma fotografías de la fauna de esos lugares está la Laguna de Oviedo y principalmente de los flamencos que hay en la Laguna de Oviedo. Y él ha denunciado algo que parece que en el marco de su trabajo él ha visto y que no solamente preocupa porque afecta al ecosistema, al equilibrio ambiental, sino que es pura y simplemente ilegal. Y es que hay algunos desaprehensivos que se han dado a la tarea de enlazar flamencos, llevárselos de la Laguna de Oviedo, o sea, llevárselos y sacarlos de su hábitat para venderlos a 10.000 pesos. Él pudo incluso confirmar la cifra a la cual está vendiendo esos flamencos. En algunos casos para hoteles, que los quieren tener como decoración en su área, y en otros casos para jardines personales, para exactamente el mismo tipo. Esto viola la Ley 6400, es una denuncia importante. Espero que llegue a oídos del nuevo Ministro de Medio Ambiente. Si estuviera más en el gobierno pasado, yo ni perdería mi tiempo, porque para mí el Ministro de Medio Ambiente que tenía muere, peor el Ministro del Gobierno completo. Pero ahora tenemos a Orlando Jorge Mera, quien ha entrado con muchas promesas, muchos fríos, generando grandes expectativas. Entonces, espero que esto llegue a oídos de los flamencos de la Laguna de Oviedo. Están siendo capturados y vendidos a hoteles y a personas para sus jardines personales. Para más información, quien lo pudo comprobar fue el fotógrafo conservacionista Pedro Ginaro. Eso por un lado. Por otro lado, quería referirme a, bueno, al abordaje que ha dado el presidente Luis Abinader al tema de la transparencia y como corolario lógico de ello al tema de la lucha contra la corrupción. Creo que las advertencias que hizo respecto a la declaración jurada de los funcionarios nuevos mandan un buen mensaje, mandan un buen mensaje de transparencia. Él ha dicho que tienen que cumplir con el plazo, inicia el 31 de agosto, que es el lunes, y termina el 15 de septiembre. Y aquellos funcionarios de este gobierno que no presenten sus declaraciones juradas en ese plazo, serán suspendidos y tendrán un plazo adicional, pero suspendidos, de tres semanas para completar el expediente que, ojo, según la ley, debe ser presentado de manera física y presencial. O sea, los funcionarios tienen que ir, no pueden simplemente enviarlos. Y si pasan esas tres semanas adicionales y algún funcionario no cumple con esta disposición, entonces la promesa del presidente Abinader es que serán destituidos. Creo que es la primera vez que oigo eso y a mí me alienta, me importa y me manda un buen mensaje, combinado con otras cosas que él ha dicho respecto a este tema, como por ejemplo la necesidad y la solicitud de auditorías por parte de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, no obstante, pues firme y fácil en decir que no confíe en esta Cámara de Cuentas, pero bueno, pronto tocará su reestructuración. Y yo le agrego además, revisar las auditorías hechas, completadas o pendientes de ser completadas por la Cámara de Cuentas, porque sí, hay muchas que estaban en curso. Por ejemplo, el Plan Social, que es una de las instituciones que ha estado en el ojo del huracán por la denuncia hecha con el tema de los discos duros, hubo una solicitud hace unos meses a la Cámara de Cuentas de hacer una auditoría, que tengo entendido que se inició. Por consiguiente, sería bueno dar el seguimiento, ver en qué está, si se completó, y utilizarla para cualquier tipo de investigación posterior. Pero no deberíamos nosotros, ni la prensa, ni las ONGs, no deberíamos presionar para que haya velocidad o que haya celeridad en este proceso de lucha contra la corrupción, si queremos pensarla de forma correcta. Los expedientes, cuando se elaboran al vapor, las investigaciones, cuando se hacen muy rápido, tienden a tener huecos. Y esos huecos son los que permiten que en un país en el cual tenemos un código que obliga al juez a darse las pruebas, que eliminó ya desde que tenemos este código procesal, la íntima convicción del juez, y eso no existe, eso permite que un juez libere corruptos, libere delincuentes, distintos tipos de delincuentes, si el expediente no está bien hecho, y para que un expediente, sobre todo en casos de delitos contra la cosa pública, como constituyente de la corrupción, esté bien hecho, requiere tiempo, y un trabajo minucioso y detallado de investigación. Entonces creo que debemos bajarle algo a la presión, no de que se investigue, eso está bien, sino de que sea tan rápido como quizás la gente quiere porque está ansioso, hay gente que dice que no va a haber preso, que no va a haber preso, pero bueno, la investigación tiene que ser buena si de verdad queremos haber preso. Y, en ese mismo orden, tener un poquito de cuidado con que no se convierta, no lo convierta a la misma presa, nosotros mismos, todo esto tan serio como la lucha contra la corrupción, en un show mediático que termine mezclando a mansos con cimarrones y metiendo a todo el mundo en un mismo saco, porque aún sin investigación, una vez los medios de comunicación y ahora las redes sociales señalan a alguien como ladrón o como corrupto, ya se perdió su reputación, aunque un tribunal no lo condene, o aunque una investigación lo absuelva y determine que efectivamente no es ladrón o no es corrupto. Y eso es peligroso porque yo creo que no todo el que ha sido servido al público es ladrón, ni del gobierno pasado, ni del anterior, ni de todos los anteriores. Yo creo que en todas las administraciones ha habido gente seria, ha habido funcionarios que no tocaron un beso del fisco, algunos más que otros, quizás es una rara excepción, pero hay gente seria, entonces si se mete a todo el mundo en un mismo saco y esa es la tradición, la gente seria no va a querer ir al servicio público, porque los que están hoy saldrán en cuatro años o en ocho, dependiendo de cómo se den las cosas, y tendrán el temor de la misma afectación producto de una confusión mediática. Entonces si la gente seria no quiere ir al servicio público, el espacio le va a quedar a los charlatanes y a los bandidos, porque a qué bandido de verdad no le importa que le digan ladrón. Si usted se robó 100, 200, 300 millones de pesos del erario público, descaradamente, probablemente poco le importa que le digan delincuente, corrupto, ladrón, porque total, usted tiene su vida resuelta, ya lo que le digan de ahí para adelante, ¿qué más le da? El bandido no tiene vergüenza, el bandido no tiene pudor. Entonces tratemos de esperar que el Ministerio Público y las entidades que le toquen investigar esto, hagan su trabajo sin echar nombres, todo mezclado en un mismo saco, para no dejar reputaciones a priori, porque es probable que haya muchos ladrones, pero es seguro que no todo el que fue el servidor público es ladrón, delincuente o corrupto. Humberto.